Bueno, buenas noches. Hoy estamos con Gonzalo Suárez López, orfebre, un gestor cultural maravilloso. Y Gonzalo, yo quiero que tú nos cuentes, que con tus palabras nos cuentes, nos des un contexto de lo que haces para conocerte un poquito. Adelante, Gonzalo. Bueno, soy Gonzalo Suárez López, desde una provincia de Argentina que está al norte, que se llama Chaco. Donde, bueno, están por ahí las mayores reservas de montes protegidos, toda la zona del Gran Chaco, que abarca el norte, noreste de Argentina, y una parte de Paraguay, y una parte de Bolivia. Así que es una parte con comunidades de pueblos originarios vivas, muy fuertes, la identidad cultural que hay en mi región, por lo menos, vinculada a la artesanía y a los oficios, al patrimonio cultural, que son los oficios artesanales. Así que, bueno, yo tengo una familia de, soy tercera generación, ya mi abuela era profesora de cerámica, mi mamá también, así que vengo naciendo en un taller ya chiquito, y ya de adolescente parada a viajar, me hice mi mochila con macramé e hilos para andar de mochilero por Latinoamérica, hice algunos viajes por Argentina, después fui por Bolivia, Perú, Brasil, conociendo ferias y metiéndome un poco en la vida de lo que es la artesanía acá en Latinoamérica. Y, bueno, al regreso me empecé a dedicar, me monté un taller de joyería, empecé con eso, y, bueno, todo me fue llevando a estudiar antropología, bellas artes, historia del arte, y, bueno, me di cuenta que era, terminé haciendo platería o febrería tradicional de rescate, sería de, con modelos tradicionales coloniales, acá de mates, de bombillas, que es algo tradicional acá en Argentina, una bebida que se toma con un recipiente y una, como un sorbete, que es una bombilla, se llama, se hace de plata, se hacía antes, y, bueno, se trabaja mucho con plata o alpaca, y en Argentina o en Uruguay se, es algo, como un ritual esencial de la vida, levantarte y tomar mate, o estudiar y tomando mate, no, no, suplantaría lo que sería el café para ustedes, me imagino, así que, bueno, una bebida que te activa un poco, te quita el hambre, la hierba mate, es muy, ya, ya se consumía desde tiempos de, de precoloniales, prehispánicos. Así que, bueno, me dedicó a eso y después, conformamos, porque teníamos problemas para montar las ferias acá en el espacio público, siempre había problemas con, con los municipios, con el municipio, la Alcaidía, entonces hicimos una asociación de artesanos, desde, yo tenía 23, 24 años, empezamos, hicimos una primera asociación de artesanos acá en, en mi ciudad, y, bueno, desde ahí, el Instituto de Cultura de la provincia crea, se crea el Instituto de Cultura, y se crea por primera vez en la, en la dirección de artesanías y arte popular de la provincia del Chaco, y, bueno, me convocaron para estar a cargo de eso, muy jovencito, de 26, 27 años, quedé a cargo, por 8 años estuvimos, eh, porque, bueno, me dieron la oportunidad de tener 2 o 3 acompañantes, y fueron artesanos, entonces, les hablo de acá, hace 15 años atrás, eh, había mucho prejuicio por ahí, desde los, desde la gestión pública, hasta tal, hacia, por ahí, éramos artesanos, hippies, le dicen acá, o, 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 que vendíamos en la calle, y, bueno, y, y, pero, bueno, era, yo creo que, que, que cada sector, la, la mejor gestión es cuando sale del mismo sector, porque uno sabe que, que es lo que falta, qué es lo que, cuáles son las necesidades, bueno, que hay que atacar primero los problemas básicos, así que, bueno, nos permitió tener, comenzar con un, con un encuentro nacional de artesanos, que hoy es internacional, que es, eh, está dentro de la Bienal de Esculturas del Chaco, que es un, no, el tercer evento más, eh, grande del mundo a cielo abierto, de, de simposio de escultura, y tenemos la oportunidad de montar, eh, eh, en el, en esa misma estructura, el, el, el encuentro nacional de maestras y maestros artesanos argentinos, que, bueno, lo queremos abrir un poco a, 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 a países vecinos y, o, o no, Colin Dante, sino de toda Latinoamérica, para el año que viene, así que, bueno, esta, eh, que le interese, por ahí, después se, se contacta a Trae-Liz, eh, lo, lo podemos ir mandando una invitación, que se interiorice más de, de qué es la, de qué se trata, y que, que, qué magnitud tiene la, este encuentro, es muy, muy, muy lindo, muy, porque es multicultural, hay un encuentro de pueblos originarios, eh, vienen maestros, después, eh, tradicionales de, de todo el país del sur, hay un encuentro de comunidades, y hay un encuentro de criollos, también de artesanía criolla, de artesanía de inmigrantes, eh, o sea, que es, todas las culturas, eh, mostrando sus identidades, hay intercambios, eh, es algo muy, muy, muy lindo. Así que, bueno, eso es uno de, de los logros que tuvimos, ya tiene doce años, ese, ese encuentro, eh, y que, bueno, surgió de las mismas propuestas del, del, del grupo artesano, acá que conformamos equipo, y ahí fuimos aprendiendo muchas cosas de la gestión, que, no por ser buen artesano, uno es buen gestor, tampoco, acá hay que estudiar, y hay que, eh, aprender, eh, cosas que por ahí no, no, van más allá del taller, eh, por eso les decía que es un buen equipo, ahí cuando estaba presentando a, necesitamos asesores externos, fuera de, de lo que es la artesanía, necesitamos diseñadores gráficos para, para las gestiones, necesitamos, eh, administrativos, gente que arme proyectos, bueno, distintas cosas que por ahí, estando nosotros en el taller, no, 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 no nos da el tiempo, ni, 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 ni es nuestro, nuestro, nuestro oficio, así que, eh, bueno, bueno, fue una gran, un gran aprendizaje por, eh, seis, siete años que estuvimos a cargo de esa dirección, después, bueno, los cambios de gestión política, eh, van, van cambiando, eh, hubo un cambio acá de color político, entonces, cambió, cambiaron los, los responsables de esa área, pero nosotros quedamos con el equipo de, de los artesanos, con la Asociación de Maestros Artesanos del Chaco, y nos dio, el, la oportunidad de ahí, crear la Fundación Chaco Cultural, que es la que hoy lleva adelante el encuentro, este, eh, tan importante de artesanías, que en la feria de, eh, donde adentro de esta gran feria, ahí está el encuentro del pueblo originario, que es el, 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 el número ocho, y el, el encuentro de maestras y maestros artesanos, que es el número siete, porque fue después, y hay una carpa de artesanías y diseño también, que por ahí para poner las nuevas tendencias, de la creatividad, de las artes creativas, que no son específicamente artesanías, entonces, pero hay mucha demanda, armamos una carpa especial para eso. Eh, que tiene más que ver con el diseño, diseño de objetos, diseño de inventaria, así que, bueno, en eso estamos hoy, eh, y después de la pandemia, que creo que nos, nos pegó fuerte a todo el sector, uno de los más golpeados, eh, nos fuimos conectando distintas organizaciones de nuestro país, distintas provincias, ferias que estaban cerradas, y bueno, para darnos cuenta que estamos, estamos totalmente desprotegidos en cuanto a la, a la contención social, a, a toda la parte, eh, laboral, y, y social, y de salud, que, que los artesanos tienen muchas carencias en ese, en ese, en ese ámbito, y bueno, nos empezamos a juntar y se armó la unión de artesanos argentinos, que, que estamos en todas las provincias argentinas, y, como un gran colectivo, que, eh, en donde están todas las ferias más importantes, ferias permanentes, que hay en lugares turísticos, ferias, eh, que están todo el año, y hay ferias, eh, grandes encuentros, que se, que se hacen puntualmente, en distintas fechas del año, eh, que están ahí, bueno, los más importantes, y ahora estamos en vías de tener una persona jurídica, a nivel nacional, o sea, tenemos una federación nacional de artesanos, con personería jurídica, que es el objetivo de este año, eh, que creo que ya estamos bastante avanzados, y, bueno, en contacto con la, la ACA de Cuba, los artesanos de Cuba, que ya tienen una, una asociación, por el estilo, nos, nos intercambiaron sus estatutos, así que, bueno, sacamos un poquito de ahí, otro poco de, de otras federaciones, de otros rubros artísticos, y, bueno, estamos con eso este año, esperemos que, que salga, y, bueno, va a ser un gran logro, nos va a permitir tener intercambio con otros países, con ferias, eh, grandes, eh, ya el año pasado, sin la personería, estamos mandando artesanos a, a Francia, a España, en Penerife, en, estamos, para que está mi, hay cualga de latín. Ay, qué bello, ¿cómo se llama? Turi, está curioseando acá y mete la pata. Así que, bueno, estamos, más que nada, ahora, trabajando fuerte, más allá de la feria, que ya, 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 ya viene, va, va, va sola, eh, ya está instituida, es como es una Bienales cada dos años, así que, estamos trabajando ya para el 20 y el 24. Eh, y, 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 bueno, estamos, este año, haciendo un cambio en este tipo de, de, de estructura a nivel nacional, para que, que los artesanos tengan un sostén, un respaldo, eh, para que los socios puedan acceder, por ejemplo, a, a remedios más, más económicos, a, a, anteojos, capacitaciones de seguridad y higiene para los talleres, eh, porque hay, hay accidentes que se pueden evitar muy fácil, que son, eh, enseñando como, eh, métodos, medidas de seguridad de taller, eh, bueno, muchísimas cosas, el tema previsional, también para los artesanos mayores, por ahí que, que ya no pueden seguir trabajando, y, y, por ahí no tienen aportes para una jubilación, eh, ver ese tema, eh, asesorarlos en el tema de, de pagar, acá se dice el monotibuto, no sé cómo, cómo es allá, es, eh, pagar, eh, para impuestos, para poder acceder después luego a una jubilación, y poder dar una factura legal, eh, de lo que se vende, que, eh, te permite tener una contención social, una obra social, una, de salud. Así que, bueno, todos esos temas, nos, nos, nos dimos cuenta que eran unas preocupaciones en común, en, en todas las organizaciones de ferias que, que, que estamos hablando, y, bueno, nos juntamos, estamos haciendo cada encuentro grande y por donde, tratamos de ir todos los, los presidentes, los secretarios, las asociaciones de las ferias, para, eh, juntarnos a adquirir todas esas necesidades que hay, y, y después replicarlas, y, y armar documentos, o, o material para armar una ley de artesanía, acá de, de Argentina, y, salida del propio sector, por la, por las demandas, y, 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 bueno, ir trabajando en eso, en, en tener una, un, una organización que llegue, que esté en todo el país, legalmente constituida, que es por ahí los, el punto flojo que tenemos, creo que en, en, en todos lados, la, la, la parte de artesanos, eh, artesanía, por, primero, si nos dedicamos a la artesanía, porque no nos gustan mucho los papeles, y, y, y tener jefe, y cumplir horario, entonces, eh, todos somos así, por eso, le digo que fue toda una enseñanza, entrar en ese mundo de la, en la parte de la gestión cultural, que, y, y ahí es donde necesitamos a gente, eh, ¿cómo no está por ahí? Ángela, sí, ella está ahí. Ángela que nos va a dar soporte de, de toda esa parte que no nos gusta, eh, así que. Claro que sí. Eh, es, es, es algo que, que tenemos que, que saber lo artesano, que tenemos que ser, buscar la excelencia siempre, en lo que hacemos, y por ahí, pero necesitamos, eh, una contención, una, una red, como todos los sectores lo tienen, hay cualquier gremio, o cualquier, no, no hablo de política, sino de, 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 de sector, de gremio, de, que de cuidar nuestro propio oficio, y cuidarnos entre nosotros, que, a nuestros colegas, que, tenemos los mismos problemas, cuando, cuando empezamos a ver, ya nos vemos tan finitos, vemos, tenemos que dejar un poco la, la vista para, para calar una, algo chiquitito, como ya me pasó, cumplí cuarenta, ya tengo, que usar anteojos para, eh, para calar algo chiquitito, una letra o algo, eh, 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 es lo, lo mismo nos pasa a todos los que nos dedicamos al oficio, entonces, eh, y por ahí no, no todos tienen una, una cobertura de salud que, que le permita acceder a esos anteojos, o, 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 o solamente a capacitaciones para, eh, higiene y seguridad del taller, que eso, vemos muchos accidentes, que pierden el dedo, que se pierden, hay accidentes muy evitables, y que es con solo acceder con profesionales que se dedican a eso, saber cómo, qué medidas de seguridad tomar, eh, después, y bueno, repito, la parte previsional le preocupa mucho, es, es, qué voy a hacer, hasta qué edad tengo que seguir trabajando, y no, sin, sin después, eh, tener algo asegurado, una, una entrada, nada o algo, así que bueno, eh, no me esperaba por ahí, que toda mi vida vaya por ese lado, pero me, me fue llevando, y, y acá estamos trabajando, y conociendo gente muy, muy valiosa, y muy, y, y muy linda, eh, al, al, en este trayecto que, que vamos, que vamos haciendo, en el camino a la artesanía. De acuerdo, Gonzalo. Esa parte me parece bellísima, conocer, nos, entonces, si te parece, y si están de acuerdo los, los, los que están aquí, las doce personas que están acompañándonos, ah, vamos a hacer como una mesa redonda, hagan de cuenta que nos estamos sentando en redondo, y empecemos a charlar, me gustaría mucho, eh, que cada persona se presente, al menos un minuto y medio, en lo posible, yo voy a buscar, los Instagram, de las personas que vayan charlando, para que, eh, Gonzalo, les conozca un poquito, así que yo sola, yo me voy a callar, voy a cerrar mi micrófono y mi audio, y solamente me voy a, a limitar, a compartir pantalla, para buscar los Instagram de ustedes, así que, eh, bueno, quedan, quedan en, en casa, y adelante con la charla, y preguntas también, ¿no? Yo quería saber cuándo es el encuentro de maestros artesanos, en julio de 2024, el año que viene, super, bueno, adelante, pues, Gonzalo, buenas noches, mi nombre es Edgar Zambrano, yo trabajé durante cuarenta y siete años, en, en una cooperativa, se llama Cooperativa de Trabajo Asociado, ECOTEMA, nosotros, nuestra labor principal, son los tejidos en telar horizontal, y hacemos un trabajo complementario, que son los bordados en Aplica, venimos trabajando desde, desde el año mil novecientos setenta y cinco, yo ingresé a la a la cooperativa en el año mil novecientos setenta y siete. Hemos participado en eventos nacionales, también hemos participado en eventos internacionales, hemos estado en, en la, en la feria que organiza la Comisión de la Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile, en el Parque Bustamante, y, y, hemos logrado muy buenos resultados en esta feria, igualmente hemos participado en otra, feria que se organiza en, en Panamá, se llama Expo Comer, pero es una feria de contacto, y, ya llevamos alrededor de treinta y dos años participando en exportes en IAS, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y también ya llevamos alrededor de doce años, creo yo, o trece, participando en otra feria que, que es muy importante acá en Colombia, que es especializada, también es exportesano en la ciudad de Medellín. Yo quería hacerle una pregunta, y es, en, en Argentina, si hay alguna feria especializada, en, en lo que es, solamente artesanía. Sí, sí hay varias. Bueno, una es la fiesta, la fiesta nacional de la artesanía, que está en Colón, entre ríos, está, bueno, la que organizamos nosotros acá en Chaco, y está la feria del poncho, que se hace en Catamarca, hay varias, ¿eh? Está la feria de la rural de Palermo, que está en Buenos Aires, que se hace en julio también, dura quince días, que es de artesanías tradicionales solamente, o sea, tienen que, que ser artesanías tradicionales folclóricas, no sé cómo, qué categorización usan, se usan las mismas que nosotros acá, la feria de Cosquín, en la provincia de Córdoba, también es muy grande, y después, con la unión de artesanos, estamos relevando, que eso nos permitió, la pandemia, armar un gran grupo, o sea, donde están todas las ferias del país, las permanentes, y estamos relevando la red de encuentros, entonces, ¿qué hacemos desde la unión de artesanos? Ahí nos conectamos todos, y todos los artesanos opinan, ¿qué les parece la feria? Porque hay ferias que por ahí, no cumplen por ahí, con los reglamentos, y entran, reventa, mercadería de reventa, o mercadería que no son artesanías, quieren hacerlas pasar por la artesanía, y por ahí, eso va en perjuicio, de los verdaderos artesanos, entonces, ese gran grupo tenemos, para avisarnos, bueno, y tenemos como, una red de encuentros, artesanales, que los que están ahí, y estamos diseñando una aplicación para eso, para que los artesanos entren, están como certificados por los mismos artesanos, garantizamos que son ferias artesanales, no son ferias, en que uno va a ir, y después se encuentra con que hay, cosas de China, no sé si me entienden, que es, va al nutrimento de nuestro oficio, es para cuidar, cuidar esos espacios, más que nada, no sé si, si te contesté, un poco, sí, sí, gracias, yo le quería, también, es algo complicado, o es fácil, por ejemplo, la participación, en un evento, por ejemplo, en la feria de Buenos Aires, que me parece interesante, o la feria de Córdoba, que también, creo que es muy, muy, muy buena esta feria, yo he, he escuchado algo de la feria de Córdoba, y me han dicho que, que es muy buena esta feria. Y mira, el tema, complicado, no, es como cualquier otro artesano, hay un comité evaluador, en todos, que ven, tu producto, hoy, más que nada, por fotos, por fotos, o algunos videos, que puedan mandar, mejor, mientras más completa, la carpeta que se mande, me, eh, ayuda más, y, eh, el tema es, eh, bueno, la invitación, y hacer bien los papeles, para pasar la aduana después, eh, que eso es, también, es otro tema que, que lo aprendimos en estos años, como, como movernos, eh, distinto, en el capa, tiene su, algunos son más rígidos, otros no, tanto, entonces, bueno, ahora, la semana que viene, en Uruguay, mandamos, desde, la unión, mandamos 20 artesanos, para, para Uruguay, y bueno, ahí nos mandan las planillas, de la aduana, tenemos un, 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 de la aduana, entonces, él, llamó todas las planillas, nos está enseñando a cada uno, cómo completar, los pases, para pasar la mercadería, y para volver, con la mercadería que, que queda, que no se vende, para, volverla a traer, es todo, todo, un tema complejo, también, que, bueno, eh, lo, lo estamos haciendo, ya, eh, y estaría bueno compartir, después, una experiencia con, con otros, con otros, grupos de artesanos, que hay en otros países, no sé, o que nos cuente, cómo, cómo, cómo están trabajando, allá para viajar, a otros, participar en otros países, en feria. Sí, bueno, sí, eso de lo, del trámite de la, de la, de la importación, y de la exportación, siempre es complicado, en todos los lugares. Eh, la convocatoria, cuando se abre, por ejemplo, para la feria de Córdoba. Mirá, la feria de Córdoba, se abre en, en Córdoba, tenés dos, tenés una que se llama, Feriar, Feriar, que es supuestamente internacional, no la estamos recomendando mucho hoy, porque se, como, se le pone internacional, pero traen, eh, container, por ahí, de, de India, hay cosas, eh, ya, no son tan artesanales, y que, eh, perdió bastante el, el nivel esa feria, y está la de Cosquín, que es en enero, la, la, la que yo te dije, la, Feriar, es ahora en Semana Santa, ahora, dentro de la semana que viene, y la de enero es Cosquín, que, sí, es una buena feria, cuidada de artesanía solamente, que es en enero, eh, y ahí, la selección se hace, por octubre, más o menos, eh, que por ahí, si, después algunos tendrán, eso yo puedo pasar los contactos de, de los organizadores. Sí, eso es importante, porque sí, se necesita, y ahora, la, la nuestra, saber a, a dónde podemos hacer llegar, por ejemplo, por ejemplo, los, los documentos para la convocatoria, eh, eso sería interesante, no sé cómo, eh, poder tener, como las direcciones, o los, o los correos, para poder llegar hasta allá. Bien. Ahora, ni bien, terminamos, yo le voy a pasar, la lista acá, de las, de las ferias nacionales, eh, y bueno, hacia Teresa, ya, ya pueden conectarlo, con los, a través de los, de los correos. Muchas gracias. Una cosa, antes de que, de que se corte, eh, estamos a cinco minutos, de, de cortarse, como este es un Zoom gratuito, entonces, Gonzalo, no sé si, si te puedes volver a subir, nosotros normalmente, consumimos dos Zoom, gratuitos, porque faltan, pues, como diez personas, por presentarse. En el mismo, no, no, toca, no, no hay problema. Ah, listo, yo te envío otro, porque este, como estamos grabando, necesito que se convierta. Vale. Listo, en cuatro minuticos, gracias. ¿Quién se quiere presentar? Dale, dale. Sigo yo, listo. Sigue Amparito. Bueno, para darles un cordial saludo, y contarles que, pues, mi nombre es Amparo Navarro, y que pertenezco a la Asociación de Tejedores de Seda Colte Seda, aquí en el municipio de Timbío, en el departamento del Cauca. Somos diez mujeres que ya hace cuarenta años, venimos desarrollando, pues, toda la cadena cerícola, que consiste en el cultivo de la marina, morera, en la cría del gusano de seda, en la hilatura o transformación de puyos de seda en hilos, también hacemos la tintorería, y la tejeduría en un telar horizontal de cuatro marcos. Nosotros, pues, lo que hacemos son accesorios, como chales, como bufandas, como ruanas, y contarles también, pues, que hemos estado en varios eventos nacionales, aquí en Popayana hay un evento muy grande, que se llama Los de Oro, y ahí hemos podido estar, pues, ya por muchos años, veinte, veintitrés años que lleva el evento, también en Manos de Oro, perdón, también en Espoartesanías Bogotá, y también hemos podido salir afuera, pues, a países como Argentina, estuvimos en Chile, en Europa, tuvimos en España, y en Estados Unidos, mostrando y contando, pues, el oficio que hacemos nosotras. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Esperemos que la podamos tener por acá. Ay, ojalá, eso es un sueño. Todo es manual, lo que hacemos, pues, son hilos rústicos, burdos, por lo que son hechos a mano, los hilos no son así, o las telas, como lo que aparenta, pues, las telas así, livianísimas, no, porque son un poco más pesadas, por la hilatura que es manual. Claro, y eso, el torsionado, el hilo, lo hacen manual sobre la pierna, no, no, ya hemos avanzado un poco más, y tenemos hiladoras, hiladoras que nos ayudan, pues, a hacer que este oficio, sea un poco más, más eficiente. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas, muchas gracias. Muy lindo. Queda un minuto y medio, si alguien más quiere. Nadie se atreve en un minuto y medio. ¿Qué es lo que dice él? Yo, Liz, igual yo tengo el míster, porque estoy en el tema de, de, de mirar cómo hago mi página. Bueno, entonces, buenas noches, Gonzalo, yo soy Ángela Guevara, soy miembro también del equipo Bowie, donde empezamos a revisar todo este tema de, de cómo hacer para unir todo el tema de las artesanías y, y sacarlo a flote, pues, en el momento de la pandemia. Soy administradora de empresas, especialización en temas de, de sistemas de gestión, y he trabajado con temas de sostenibilidad turística, más que todo para hoteles, agencias de viajes, y restaurantes. Entonces, estamos mirando también tema, eh, donde podamos mezclar todo, y, y que realmente, pues, conozcan el tema de la cultura, eh, cómo se realiza este tipo de oficio, que es tan bonito, que es lo que has podido ver, tanto a nivel nacional como internacional, ese oficio, desafortunadamente, no es como tan bien pago.